Yo que paso soy Kiri y en este video te traigo las mejores buil para que domines por completo el estandarte de hierro Bueno estas buil son para cualquier modo del crisol incluido te valen para pruebas Y también te traigo los galrol de las armas del estandarte de hierro que debes de conseguir y tenerlas Lo mejor de todo es que consigas las armaduras del estandarte de hierro que son las mejores armaduras Bueno los mejores diseños de armaduras del estandarte de hierro de todo Destiny Si no hay mejores diseños de armaduras en el estandarte que estos y tienes solo dos semanas Esta semana y luego ya una de las últimas semanas de febrero llegará al estandarte de hierro y debes de conseguirla Así que vayamos al lío, dejate un buen like, compártelo, suscríbete Pero más recuerda activar la campanita y pasarte todo el día para el canal que siempre tendrás un vídeo o una guía fresca Y luego te subiré el segundo vídeo que vendrá con la buil solar divertidísima para esta temporada Que te dije pues los otros días anteriores que si apoyabais el vídeo os traería rápido esa buil Así que esa buil llega en el segundo vídeo de hoy Una buil que te vale no es para contenido en game, la puedes usar perfectamente Pero te vas a divertir mucho más en contenido así pues mediano o bajo Pero vayamos al lío con el estandarte de hierro Buil para las tres clases Vayamos con los cazadores Tenemos la primera build del vacío 3.0 Puedes usar cargada de Moebius o puedes usar trampa, tiras la sombra O si quieres los filos espectrales Pero ya sabes que los filos espectrales se cargan más lento y aparte tiene poca duración y demás Pero bueno, luego tenemos evasión de tirador Es la que más uso para recargar ahí tus armas O evasión de jugador Donde evades al lado de un enemigo Y recargas tu cuerpo a cuerpo Luego salto lateral para el crisol es lo mejor Bomba cepo y proyección de acciones Aunque también puede usar perfectamente la granada supresora Y con esto quitas super activas Luego también tenemos ejecución con estilo Que al derrotar a un objetivo que se encuentre pues con debilitamiento, supresión o mortalidad Sostiene invisibilidad y mira certera Luego paso evanescente donde al esquivar te haces invisible Tenemos eco de dominación más 10 de disciplina Pero tras suprimir a un objetivo aumentará tu movilidad Y también tus armas se recargan a partir de reservas Eco de parásito, los golpes finales cuerpo a cuerpo Inician la regeneración de salud Más 10 de resistencia Eco de dilatación, mira está agachado Te oculta más rápido Más 10 de movilidad, más 10 de intelecto Y también tienes una resolución de radar mejorado Y eco de socavación Las granadas de vacío debilitan a los objetivos Menos 20 de disciplina Estadísticas para cazadores Movilidad al 100% Luego recuperación al 100% Y disciplina al 100% Esa es 3, aunque te podría bajar 90 mínimo la recuperación Y subirte un poquito más la resistencia Y ya estaría Problema de los cazadores No podemos tener movilidad, resistencia y recuperación ahí Y más disciplina a tope en los 4 Porque es muy complicado Pero bueno, ahí estamos En cuanto a exóticos Tienes un exótico totalmente gratis Corona de vaina de gusano Donde al esquivar te da un poquito de salud Y también de escudos De locos Para conseguir ahí las estadísticas Pues amistades poderosas Focalización del arma que vayas a usar Luego un guantelete Un guantelete de Stasis Para tener impulso de granada Es decir, conseguir más energía de granada Y también bola rápida Donde la bola rápida No solo aumenta la distancia de granada Sino también la caída de la granada Luego la pechera Estoy usando recarga rápida Para conseguir carga de luz Al derrotar rápidamente Múltiples componentes Con fusil de fusión O escopeta Esto te lo podrías cambiar Y poner de aquí Pues un apuntado sin temblor De tu arma principal Por ejemplo ¿Vale? Para que yo estoy usando esto Para conseguir carga de luz Estoy usando el reproximar Ocho del estandarte Y en los pies Estoy usando fuego de alta energía Que con carga de luz Aumento pues ahí El daño de mis armas Y tengo aislante Y ya estoy mejor Y luego en la capa Siempre de estas 6 Con impulso de utilidad Que lo trajo los otros días A Ada One Y ya te lo recomendé Y también hazte cargo Por si mis compis Generan orbe de poder Por lo recojo Y también obtengo ahí Una carga de luz Y así se me activa fuego De alta energía Y de locos Ya tenemos aquí La primera de vacío 3.0 Totalmente gratis Ahora vamos Con una de las mejores Para el crisol Que si la sabes usar correctamente Nadie te parará Ahora vayamos con la siguiente Una de las mejores Para crisol para cazadores Esta es Con la esta Si necesitas billón light Y ahora tienes La colección de designidos Totalmente ahí Super descuento En la Epic Store Si estás en PC Y si no estás en PC Pues en las consolas Playstation y Xbox También lo encontrarás por ahí Por descuento Tenemos silencio y borrasca No tenemos otra Evasión de tirador Tenemos salto lateral Tenemos hoja fulminante Tenemos granada crepuscular Si Aunque podrías usar perfectamente La granada glaciar Para protegerte O también Pues cortar el paso De los hermigos Tenemos toque invernal Donde mejora nuestra granada La granada glaciar En este caso Pues añade un cristal de stasis Y cambia la formación Es decir Que crea una cúpula más grande Y luego fragmentación sumergida Donde activas en el aire Para descender rápidamente Y fragmentar a los objetivos Cercano con el impacto Esto se usa Para a la hora de tirar la super Lanzar esto en picado Y así no estás ahí Pues al descubierto Y no te derrotan tan rápido Fragmentos Susurro de la conducción Más 10 de resistencia De intelecto Y también los fragmentos de stasis Te rastrean la posición Tenemos susurro de fragmentos Fragmentar stasis Pues te mejora temporalmente La velocidad de recarga De la granada Y también fragmentar Pues fragmentos de stasis Te dan más duración De este beneficio Más 10 de resistencia Susurro de las cadenas Cuando estás cerca Objetivos congelados De stasis Los objetivos te infligen Menos daño Más 10 de recuperación Y ya estaría No podemos usar más Porque tenemos los aspectos Ahí pillados En cuanto a estadísticas 100% de movilidad 100% de resistencia Y 100% de cuerpo A cuerpo Ya está En cuanto a exóticos Vamos a usar Buffon Geminis Totalmente gratis Lo que pasa es que la stasis no Y el esquivar Desorienta a enemigos cercanos Y anula temporalmente Su radar De locardos Cuantos modificadores Prácticamente lo mismo Que el anterior Aunque aquí No voy a estar usando tanto Para conseguir ahí Las cargas de luz Focalización para tus armas Que vayas a usar Luego en el guantelete Estoy usando Amistades poderosas Luego estoy usando En la pechera Apuntado sin temblor Para las armas Que vaya a usar En los pies Estoy usando aquí Lo radiante Para más 20 de fuerza Y también Hago que mis aliados O tengan cargas de luz Cuando uso mi super Esto deberían de tenerlo Todo el mundo Y así Todo el mundo Tenemos ahí Pues más daño Con fuego de alta energía Y por supuesto Impulso de utilidad Y ya estaría Mejor voy La estasis Para el crisol Vayamos ahora Con los hechiceros Para los hechiceros Vamos con el vacío 3.0 Bomba Cataclismo Grita de curación Fugacidad Singularidad De bolsillo Proyectilaciones Tenemos descendientes De los antiguos dioses Donde Lanza tu grita Para crear un alma De vacío Y cuando dañas A un objetivo Ese alma Va hacia él Y le hace daño Y también lo debilita Listo También tenemos Alimenta el vacío Donde derrotar objetivos Con una habilidad de vacío Te activa el devorar Fragmentos De dilatación Más 10 de movilidad De intelecto Y obtienes resolución de radar Cuando estás agachado Y también te oculta más rápido Eco de vestigios Donde Pues las granadas Duran más Luego tenemos Eco de expulsión Más 10 de intelecto Los golpes finales De vacío Hacen que exploten Y eco de palacio Más 10 de resistencia Los golpes finales Cuerpo a cuerpo Te regeneran salud En cuanto a estadísticas Lo recomendable es 100% resistencia Recuperación Y disciplina Pero yo aquí Estaba probando Recuperación Disciplina E intelecto Así que te puede valer Y en este caso Como he preferido Usar la fugacidad Estamos usando Versos de Astro City Donde mejora La fugacidad Ya que Llegas más lejos Y con más frecuencia Y también El arma está lista Y también El radar Permanece activo Al salir de fugacidad Y también En el aire Pues mejora La estadística En el aire De las armas En cuanto a modificadores Básicamente lo mismo Que los cazadores No hay que tocar Mucho más Ya estaría Vámonos con Otra build De locos Vamos con la siguiente build Que es la más rota Para hechiceros Para el crisol Por cierto Si no tienes Verso de Astro City Te puedes usar Pasos de Astro City Vale perfectamente O también Aspecto de Ophidia Para el vacío 3.0 Vayamos con la Astro City Ira Invernal No tenemos otra Tenemos grieta de poder Si grieta de poder En el crisol Planea de ráfaga Explosión de penumbra Y granada de ola de frío Luego pulso gélido Donde al lanzar Nuestra grieta Se genera una onda de choque Que congela A los combatientes cercanos Así que si Te ruchean Con escopeta Lo que sea Pum Los congelas Luego tenemos Vigia sombrío Donde crearemos Torretas de Stasis De loco Fragmento Tenemos Susurro de confinamiento La ralentización Dura más Más 10 de fuerza Susurro de las cadenas Cuando estás cerca De los objetivos congelados Los enemigos Te infligen menos daño Más 10 de recuperación Susurro de conducción Los fragmentos de Stasis Rastral en tu posición Más 10 de resistencia E intelecto Y susurro de los fragmentos Donde fragmentar Estales de Stasis Pues te aumenta La posibilidad de recarga De la granada Más 10 de resistencia Como te digo Estadísticas Resistencia Recuperación Y disciplina En esta build Y aquí puedes usar Pasos transversales Perfectamente O puedes usar Aspectos de Ophidio Perfectamente O también Guantes de Osmiomancia Lo que necesites O lo que tengas Te voy a recomendar Una escopeta Que tenga puñetazo 1 o 2 O por ejemplo Mi Un pequeño paso Donde Vamos a usar la grieta Cuando nos rucheen Usamos la grieta Y lo congelamos Ahora El enemigo está quieto Para que No falles Ningún perdión A puntas Le das con todos Los perdicones Y pum Ya tenemos Nuestro cuerpo a cuerpo Potenciado Así que Por ejemplo Para derrotar Super enemiga Nos viene genial Con un escopetazo Y un puñetazo Vas a derrotar A cualquier Super activa Con esto Obviamente Lo congelas Luego la escopeta Pum Y puñetazo O si lo derrotas De un buen escopetazo Si alguien te viene También rucheando De nuevo Pum Puñetazo Y lo dejas A nada O incluso Lo derrotas De locas Vayamos con los titanes Con el vacío 3.0 Amparo de Dalva Tenemos Barricada imponente Elevación lateral Si juegas ahí Con mando O Catapulta si juegas Con teclado y ratón Golpe de escudo Granada de vórtice Tenemos Demolición controlada Donde Los haremos volátiles A los enemigos Y bastión Donde Al lanzar Nuestra barricada Tendremos un sobre escudo Tanto tú Como tus compañeros Y también Al lanzar tu super Tendrás sobre escudo Tú y tus compañeros Echo de dominación Más 10 de disciplina Y su primer objetivo Te aumenta movilidad Y también cercanas las armas Echo de oscuridad Más 10 de recuperación Los golpes finales Con remate Otorgan invisibilidad Esto solo de uso Para la recuperación Y echo de parásito Los golpes finales Cuerpo a cuerpo Inician regeneración de salud Más 10 de resistencia Aquí te voy a recomendar 100% de resistencia 100% de recuperación Y 100% de disciplina Primero resistencia Luego disciplina Y luego la recuperación Fue así y sencillo En cuanto a exóticos Puedes usar perfectamente Rampas de Zetan Donde tus aliados Y tú Podrías disparar A través de la barricada Pero la barricada Eso sí Tiene poca duración Y salud También podrías usar Perfectamente En cuanto a modificadores Básicamente Los mismos Que el cazador No hay que cambiar Mucho más Pero Hay una mejor Todavía El gizol Para los chitanes Es el gigante Terremoto glacial Vaticana imponente Elevación de catapulta Ya sabes Tecala de ratón O lateral para mando No tenemos Ataque de convulsión Y granada glacial Para protegerte O cortar el paso A los enemigos Y también congelarlos Cosecha tectónica Framentar cristales de stasis Genera fragmentos de stasis Y este te otorga Energía de cuerpo a cuerpo Cuando recoges tú O tus aliados Y crioclasma Donde tras esprintar Generas ahí Bueno si te desliza Obviamente después de esprintar Generas cristales de stasis Y puedes congelar Y demás a los enemigos Susurro de fragmentos Más tierra de resistencia Framentar cristales de stasis Te mejora la velocidad De recargar a granada Susurro de las cadenas Cuando estás cerca De enemigos congelados O cristales de stasis Los objetivos Te infligen menos daño Más tierra de recuperación Y susurro de la conducción Más tierra de resistencia De intelecto Y los fragmentos de stasis Te restrean la posición Para recuperar ahí energía Te voy a recomendar 100% de resistencia Y recuperación Y disciplina Aunque La super Esta super en sí No vale para mucho Así que 100% de resistencia Disciplina Y recuperación Bueno resistencia Y disciplina Vale La movilidad Cuanto menos mejor En esta build Te voy a recomendar Caminante de las dunas Que también te vale Para el vacío 3.0 Sin problema Donde aumenta La velocidad de sprintar Y esta opción Acumula carga estática Luego de atacar Cuerpo a cuerpo A un enemigo Esa carga Pues causan también Daño a los enemigos Cercanos De locos Y en cuanto a modificadores Pues básicamente Los mismos que Pues el cazador de vacío O incluso de stasis No hay mucho que cambiar Ya estaría Estas caminantes de las dunas Como te digo Te vale para el vacío Anterior 3.0 En cuanto a los guard rolls Tenemos este fusil automático De 720 Te voy a recomendar Estabilidad de obra maestra Ahí está Porque se agacha Pues no sé Pero bueno Ahí está Vale Estaba bugueado Tenemos freno de punta de flecha Porque tiene muy muy Pero que muy poco Mira 43 Más 30 73 Incluso todavía muy poco Vamos a usar Munición perfeccionada Tenemos subsistencia Y disparo de voltios Este fusil Es solo para PVE No es para crisol Así que esto es el mejor Y luego con base stinger Esto solo brilla en PVE Para crisol No brilla mucho Si lo quieres probar para crisol Ponte unicornio de oro O incluso iron reach Telemetro Pero que no Es que no vale para crisol esto Esto es para PVE Continuamos con el lanzacohetes Donde también es un lanzacohetes Para daño No vas a querer esto Para pues bueno Meterle ahí Pues limpiar objetivos ¿No? O enemigos No Esto es para daño Así que manejo de obra maestra Tenemos lanzamiento rápido Carcasa de impacto Demoledor Y arma volpal Es el mejor combo Que puedes conseguir No hay más Daikiri tiene láser de impresión Arma volpal Daikiri tienes Ración cadena Arma volpal Daikiri tienes Incandescente Arma volpal Que esto no lo vamos a usar Para eliminar objetivos Munición pesada Que me estás contando Hombre Pero bueno Arma volpal Y demoledor Quiere decir que Disparas un pepo Tiras la granada Y ya tienes el misilaco Recargado Listo Fácil y sencillo Si la sin impresión También te puede valer Pero no lo uses para campeones Si tienes esto ¿Vale? Esto para jefes No para campeones ¿Vale? Para campeones Pues esto Ya está Tenemos el hacha de gunora Vamos a buscar aquí Manejo de obra maestra Por cierto El anterior es manejo también Y el fusil automático Estabilidad Manejo de obra maestra Para la escopeta Tenemos flutter barrel Tenemos cargador ampliado Tenemos funa con carga automática Y arma volpal Esto es para PVE Pero para el crisol Deberías de buscar aquí Munición perfeccionada Blanco móvil Y primer disparo Ya estaría Eso sería para el crisol No hay más Tienes otras opciones Si Pero para el crisol Esto es de locos Porque encima Es de posta Luego tenemos El fusil De fusión Que viene de locardos Puedes buscar perfectamente Tiempo de carga Si lo precisas Pero Realmente no te va a hacer Mucha falta Hazme caso Puedes buscar incluso Alcance Junto con Full board Junto con Projection fuse Tenemos bajo presión Y tenemos Iron grip Con esto Tienes ahí Un 86 de alcance Junto con Más 20 de Estabilidad 38 Tienes aquí Un combo de locos Pero Tranquilo No acaba ahí la cosa Porque también lo puedes usar Con backup plan Que también sería De locos O Incluso un combo Aún más loco todavía Y mucho más letal Sería con Successful Warp up Con esto Ya tendrías Un combo De locardos Pero ya te digo Que es que Con backup plan Y con iron grip Esto es de locos Para el crisol Tienes un alcance De la 86 Yo tengo así Pero con backup plan Esto es de locardos La verdad Continuamos con La pistolilla Tenemos Flute barrel Tenemos Muestión perfeccionada Tenemos telemetro Y ojo de la tormenta Esto es para PVP crisol También tienes Perde daño Como frenético O incluso Gutshot strike Que es disparos Al pechito Y no hace falta Dar mucha cabeza Ya estaría Con eso Lo tienes ahí De locos Búscate Alcance De obra maestra Obviamente Luego tenemos El subfusil Donde vamos a buscar Aquí Estabilidad De obra maestra Luego tenemos Flute barrel Tenemos Munición de rebote Tenemos Frágil focus Y Alcance de hierro Para tener ahí Un alcance De locos Pero también Tienes El combo Old school Que sería Con Momento zen Y cargador mortal Junto con Las energías Zuros Esto es un combo También muy divertido De usar Y también Es muy letal Y es un combo Pues old school Recuerda que Cargador mortal Ya está Nergadinho Un poquillo Así que bueno Yo tengo así Con frágil focus Y iron reach Y va de locos Porque tienes ahí Un alcance De 69 De locos Luego tenemos La espada Que la espada Te vale para Eliminar oleadas O hacer daño Por ejemplo Tenemos Filo dentado Guardamando de espadachín Implacable Y reacción En cadena Esto es Para limpiar oleadas Pero para daño Tenemos golpes implacables Y frenético Y ya estaría También tenemos Uno para todos Pero con frenético Pues no hace falta Ahí golpear nada Sino simplemente Se activa automático Con frenético Tienes ahí Hasta un 15% Más de daño Con uno para todos Si que tendrías ahí 35% más de daño Durante solo 10 segunditos Que también te vale Para mucho daño En pocos segundos Por ejemplo Pues si quieres hacer Una mazmorra en solitario Te puede valer perfectamente Así que tienes ahí Varios combos Reacción en cadena Para eliminar A gran absorción de enemigos Con implacable Para curarte Golpes implacables Y uno para todo Para máximo daño Y frenético Para daño Sin tener que preocuparte De activar la espada O no Y ya estaría Dejate un like Comparte o suscríbete Para más Vídeo completísimo Para el estandarte de hierro Para esta semana Y la última semana Que llegará ya Pues en febrero Así que ya tienes Para hacer cositas El estandarte de hierro Ya tienes ahí Build Dos build para cazadores Dos build para hechiceros Y dos build para titanes De locos para crisol Pero no solo te vale Para estandarte Sino te vale Para cualquier modo de crisol Y tienes los gas roll De las armas Del estandarte de hierro Lo mejor las armaduras Y también armas Bueno Lo que te voy a recomendar Que consigas es El fusil de fusión El lanzacohetes Y el subfusil Vasquechuta Para tener y guardar Lo demás Se puede conseguir Mejores de otras formas Y totalmente gratis Y algunas horas de pago Pero ya estaría Vídeo completo Dejame en los comentarios Que te está pareciendo El estandarte de hierro Ya tengo el like Compártelo Suscríbete Pero más Recuerda activar la campanita Pasarte todo ahí para el canal Que se pondrá Si un vídeo Y una guía fresca Para el quebris Y ya te has suscrito Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por apoyar mis vídeos Te mando un beso Te mando un abrazo Para que tees mal Cuidate bien Soy ya de Kiris Y por Twitch Y luego el segundo vídeo Vamos, vamos, vamos Muchas gracias